Estimada comunidad educativa mercedaria, en la institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced estamos listos para dar inicio a este nuevo año escolar 2021 y es por eso que hoy compartiremos con ustedes los pasos que requerimos para ingresar a nuestras clases virtuales en la plataforma microsoft teams primero ingresamos al buscador de google en cuya parte superior escribiremos el link www.office.com pulsando enter para abrir la siguiente página de esta manera ingresamos a la página office 365 eligiendo la opción inicio de sesión luego procedemos a escribir la cuenta que se le ha brindado con la extensión arroba la merced punto p y seleccionamos la palabra siguiente a continuación colocaremos la contraseña brindada teniendo en cuenta que por única vez tendremos que cambiarla por una contraseña personal que sea fácil de recordar escríbela y guárdala en un lugar visible después de este paso pulsaremos la opción iniciar sesión cuando hemos iniciado la sesión nos dirigiremos al lado izquierdo de la pantalla donde observaremos el logo teams el cual seleccionaremos y automáticamente se abrirá la plataforma virtual estando dentro de la plataforma microsoft teams tendrás dos formas de ingresar una de ellas es por el ítem equipos y la otra a través del ítem calendario les recomendamos que de preferencia ingresen a través del calendario puesto que por el equipo pueden generar una reunión paralela si escoges ingresar por equipos deberás dar clic en el ítem equipos y seleccionar el equipo que corresponda encontrarás los canales que son los cursos o asignaturas según tu horario vas a seleccionar el canal correspondiente en el que darás clic a la pestaña sombreada unirse recuerda que debes activar tu micrófono y la cámara si ingresas antes de tiempo y la pestaña no está sombreada debes esperar ya que si no estarías generando otra reunión si escoges ingresar por el calendario selecciona la reunión programada y dale clic a la pestaña unirse al ingresar debes activar también el micrófono y la cámara en algunas máquinas ya está predeterminado en otras no y siempre hay que hacer ese procedimiento una vez finalizada tu clase virtual en la parte superior izquierda de la pantalla encontrarás la pestaña con tu foto o en todo caso con las iniciales de tu nombre y apellido selecciona y pulsa cerrar sesión de esta manera finalizaremos la clase virtual esperamos que haya sido de gran utilidad para ti muchas gracias por tu atención